Me tire, me quedo con un hueón y se me cayó loco Ya, para allá, para arriba Vamos para el otro lado, Bisu No sé si Nos vayas a matar, güey Bisu Pero conca más atento Nos vayas a matar, perro Tengo que ir al otro lado No Ve ahí, ¿dónde están? Vámonos, tú, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Vámonos? Ahí estoy Ahora Yo me voy a ir a escuchar a la huevón ¿Qué estoy diciendo a ustedes, tío? Ah ¿Qué querido? ¿Qué querido? Yo No 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 No